¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa pancita o menudo mexicano. Bueno, vamos a ocupar pancita. Yo tengo aquí dos kilos y medio entre pancita, cacarizo que es este, este otro que se llama libro y esta que es la pancita. Entonces voy a ocupar la pancita, voy a ocupar epazote ya lavado y desinfectado, vamos a ocupar para la salsa cebolla, ajo, consomé y un poquito de sal. Tengo aquí 100 gramos de chile guajillo, yo aquí lo tengo ya lavado y sin las colitas, me falta hacer un paso con él para que esté listo para la salsa, pero ahorita les enseño. Vamos a ocupar también orégano, hojuelas de chile y cebolla, limones y eso es todo. Unas tortillitas. Te vamos a llevar los chiles al comal para asarlos. Vamos a poner nuestro chile y vamos a presionar sobre el comal o sartén sin aceite, así nada más. Y luego los vamos a poner en una cacerola con un poco de agua, a que hiervan y se cozan. No se deben de quemar, recuerden. Así, lo sacamos. Aquí lo agregamos a la cacerola y ahí se quedan hasta que se cozen. Aquí ya tenemos nuestros chiles ya cocidos, vamos a apagar el fuego y les voy a enseñar yo cómo los limpio. Hay gente que los limpia, o sea, les quita las venas y las semillas en cuanto los asa. Yo no, a mí se me hace más fácil de la forma que les voy a enseñar ahorita. Bueno, yo tomo mi chile, lo que hago es abrirlo, así. Está caliente, entonces echo un poco de agua. Y lo único que hago es abrirlo. Y de este modo, como pueden ver, quito todo lo que son las semillas. Y listo. Así las voy a ir echando a mi licuador. Voy a hacer esto con todos los chiles que tengo. ¿Ok? Entonces ya aquí tengo todo, tengo ya el ajo, la cebolla, el consomé, los chiles ya limpios y ahora voy a licuar. Si hace falta más agua, le echamos un poquito más. Vamos a poner la pancita en la olla express y la salsa lo que vamos a hacer es irse la echando, pero tenemos que colarla porque el chile guajillo tiene como pellejitos. ¿Ok? Entonces hay que colarla y se la echamos aquí. Aquí como pueden ver, yo lo estoy echando ya la salsa. Y este, vamos a prenderle ya la lumbre. Entonces ya tengo aquí mi pancita ya con el caldillo, ya le agregué un poco de agua y voy a agregarle mis hojas de pasote. Es lo último que vamos a hacer y vamos a tapar. Y vamos a dejar a que suene. Aquí ya abrí mi olla, la dejé por 20 minutos una vez que suena. Ya está la pancita, ya está cocida. Probamos de sal que esté correcto. Y eso es todo. Ahora vamos a emplatar con nuestra cebollita, este si les gusta. Orégano y si quieren un poco de picante con las hojuelas. Y un poquito de limón. Así es como nos queda. Espero que les guste. Pruébenla. Y nos vemos en el próximo video. Chao.